El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó la entrega de apoyos del Programa de Fortalecimiento de la Participación Social Organizada, el cual tiene como objetivo potenciar a instituciones y asociaciones que promueven el desarrollo de grupos y personas que se encuentran en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad en el estado de Querétaro. Para dicha acción, la Administración Estatal destinó 7.5 millones de pesos para impulsar a 35 proyectos que promueven la plena inclusión social de los grupos vulnerables, fomentan el desarrollo integral de las personas y cuidan el patrimonio natural. Durante su mensaje, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Diana Pérez Mejía, resaltó que el espíritu del programa es multiplicar los recursos para llegar a más lugares y mejorar la vida de más personas. Los propósitos que apoyamos en estas organizaciones se enfocan a los aspectos más sensibles y más nobles de nuestra sociedad, como la salud, la equidad, el bienestar de población que vive en una condición de vulnerabilidad. Participar es contar con las personas, es compartir con ustedes tareas, decisiones, metas, logros, es aumentar el potencial del trabajo de todos y es compartir un propósito. Durante el evento se hizo entrega simbólica de los apoyos al representante legal de Berta Odeoset y Ape, Agustín Aguirre Ocete, a la coordinadora del proyecto de bosque sustentable AC, Berenice López Reséndiz y al director general de Latido Sordo, Jesús Enrique Chávez Díaz. Informo para Noticias CRTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.